La verdad que ha sido semana en cuanto a recuperación, después de lo que significó todo el esfuerzo de los jugadores en función de un resultado como el que tuvimos en Viña con Everton y la respuesta como siempre, óptima, respecto a la actitud que tiene cada uno de los jugadores en los entrenamientos y a la vez también muy claro el objetivo que buscamos. Tenemos que ir a Rancagua a buscar puntos que nos permitan seguir sumando y seguir avanzando en la tabla, que es lo que queremos de aquí a los partidos que restan al término del campeonato. El énfasis está puesto en el plantel, independiente de la calidad del jugador, estamos expuestos a lesiones, a expulsiones, en este caso como la de Ale. Y bueno, quien juegue ahí, tenemos toda la confianza de que lo va a hacer tan bien como lo ha hecho Ale en todo el campeonato. Así que en ese sentido creemos que vamos con lo mejor en la búsqueda, reitero, de un triunfo que nos permita terminar bien el año. El año pasado con 32 fechas, que hay un equipo más que va a hacer primera, se clasificó con 44 puntos y ahora con 30 fechas a lo mejor puede reducirse esa cantidad de puntos. Yo creo que para una cuota de tranquilidad con cuatro puntos nosotros debiéramos estar clasificados. A parte que hay muchos cruces de rivales, hay muchos equipos metidos entre el cuarto y el décimo lugar. Entonces, cualquier descuido va a ser fatal para cualquiera. Ahora hay que ver el tema de Palestino, que viene capaz que le den los puntos sin jugar con el tema del partido con Antofagasta. Y bueno, hay que estar ahí. Mira, lo más importante es que nosotros dependemos exclusivamente de nosotros. Ya no estamos dependiendo de cómo le vayan a otro equipo para ver si nosotros nos metemos. Así que en ese sentido, esa claridad existe en el plantel y esperamos refrendarla fundamentalmente en estos tres partidos. Una muestra más de lo que ha sido el equipo durante el año. Por ahí a lo mejor algunos partidos bajos hemos tenido, como tiene cualquier equipo, pero en general el equipo ha intentado y lo ha logrado representar a nuestra institución lo mejor. Así que en un grupo, en un plantel reducido como el que tenemos, la entrega que han tenido los jugadores ha sido notable. Por eso que sería doloroso no llegar a un objetivo que no hemos planteado internamente dentro del plantel y cuerpo técnico en la búsqueda de dejar lo más arriba posible a Cogresal. Gracias. 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 Gracias.